Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. México y Honduras se enfrentan por la quinta jornada de las eliminatorias con CACAF en el Estadio Azteca. Los dirigidos por el Tata Martino saldrán a buscar la victoria en condición de local y recuperar el primer lugar. Por otro lado, los hondureños intentarán conseguir un buen resultado para salir de los últimos lugares. Sigue todos los detalles del partido aquí. La selección mexicana dejó varias dudas en su último partido, ya que igualaron uno a uno con Canadá en el Estadio Azteca. El tricolor pudo recuperar a su tridente ofensivo, Corona, Lozano y Jiménez, sin embargo, no pudo conseguir la victoria y perdió el primer lugar en la tabla de posiciones. Por otro lado, Honduras igualó de local ante Costa Rica 0 a 0. Los dirigidos por Fabián Coito no saben lo que es ganar. En cuatro fechas jugadas de eliminatorias han perdido tres partidos y empatado uno. Canales para ver México vs. Honduras. El partido entre México vs. Honduras por la fecha 5 de las eliminatorias con CACAF será transmitido por la señal de TUDEN, Canal 5 y Canal 7. También podrá seguir el partido por sus respectivas aplicaciones. Posibles alineaciones de México vs. Honduras Albert Elis, Brian Moya Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. ¡Suscríbete al canal!